La carrera de distancia, el 5 metro, 17.30, estoy excedido en el medio, estoy excedido en el medio, señores. 17.30, tengo aferente el medio del medio, 17.30, el 3 de este año, señores. Es el instinto de la mayor acción de la República Argentina, respeto a su necesario en el público. Gracias a los señores, gracias a todos los compañeros, en la carrera de la fiesta étnica. En septiembre, ¿qué pensamos? Lo pensamos todos los días, señores. ¡Un cabrón, señores, por ahora! ¡Mirá por nosotros! ¡Se les clavó a los besos, señor Rigo! ¡Se les clavó a los besos, señor Rigo! ¡Mirá por nosotros! ¡Aquí está! Para agregar esta carrera, señores, 17.30 metros. ¡Clásico! Dijo Fernanda, mirámoslo, van a dar el fin de salmiento, mi voz se le meten. ¡Chichurina, los píos, los buenos cuatro ojos de salmiento! ¡Fantas un estrenado! ¡Sí! ¡Vamos al estrés! ¡Temo, ya te tengo mejor! ¡Era mi catóxico! ¡Tempel 116 metros! ¡Vamos a esperar alargada, señores! ¡Vamos a esperar alargada! ¡Aquí se ar